Hola, soy Kalenji y estamos aquí otra vez en Assassin's Creed, vamos a seguir y me dejamos otro día. Hemos venido aquí a comprar materiales para reparar la casa, un pequeño recordatorio. Bueno, seguimos al viejo cabrón con su bastón. Es su arma implacable, el bastón. Vamos a ver qué dice. Hay una tienda aquí cerca. Debes comprar los artículos de esta lista. Diles dónde está el carvaje y ellos se encargarán de cargarlo. ¿Entendido? No es muy difícil. También necesitarás un nuevo nombre. Tu piel es lo bastante clara para pasar por español o italiano. Es mejor que te consideren español a nativo. Y ambas cosas son preferibles a que te relacionen conmigo. Eso no es verdad. La verdad y la realidad no siempre coinciden. Qué sabio que es. Entonces, ¿cómo debo llamarme? Connor. Sí, ese será tu nombre. Pues ya está. En marzo. Vamos, vaya. Hay que ir a la tienda. Vamos corriendo. No vamos a intentar no madurar a nadie. Dar camino a la tienda. Es algo bastante sencillo. Aunque en este juego nunca se sabe. Venga, corre, 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 pequeño y corre. No se cansa nunca, ¿sabes? Es el tío que sprinta. Vamos, este se... Se hace el récord olímpico en un momento. Parece que cada día se inventan un nuevo impuesto. Una nueva norma. Poco borde, ¿no? Busco los artículos de esta lista. ¿Vas a pagar con monedas o con trueque? ¿Con monedas? Estás contento, ¿eh? Mira la sonrisilla que se hace. ¡Qué cabrón! Ha dicho, uy, el día de cobro. Tengo algunas cosas. La madera es escasa desde que desapareció mi proveedor. Pero tengo las herramientas. Y los clavos. ¿Dónde hacemos la entrega? En nuestro carro cerca del Capitolio. Muy bien, pues nada. Ya hemos comprado clavos y herramientas. Así que nos faltaría la madera. Ya veremos dónde la saco. Toma, aquí hay pelea. Aquí hay pelea. Vamos a seguirlo otra vez. Mira, los ahí se están guerreando, ¿sabes? Uh, jaleo, jaleo. Venga, yo quiero pelea, yo quiero pelea. Tío, eres un asesino. Date un poco de brillo porque me estoy cansando. Joder, con el tío este. Venga, pequeñín, te empujo o algo. A ver si puedo empujarlo. Venga. No me ha dejado. Al menos hemos llegado. Lo repetiré, dispersaos. Está prohibido congregarse de esta manera. No iremos a ninguna parte. ¡Ey! ¿Por qué no te vas tú a Inglaterra? Este caos no traerá nada bueno. Volved a casa y todo quedará perdonado. ¡Jamás! No, hasta que pagáis vuestros crímenes. ¡Sois unos cobardes! ¡No nos dais miedo! ¡Aportáis a gente desarmada! ¡No tenemos miedo! ¡Machi! ¡Eh, mi papi! Ese es... mi padre. Sí, lo que significa que habrá problemas. Necesito que sigas... Vale. La multitud es un polvorín. No podemos dejar que encienda la mecha. Pero... Pero nada. Haz lo que digo. Vamos, cobardes y nagallas. Vale, tengo que seguir a este tío, ¿no? Si me sale el simbolito de ser en la cabeza blanco, significa que estoy escondido entre la multitud, que no me detectan. Lo tengo que seguir desde lejos. También podría seguirlo desde las alturas. Sería otra forma de hacerlo. Y ahí parece que hay un buen... Un sitio donde voy a pillar carrerilla fácilmente. ¿Qué le pasa al tío? Se ha quedado ahí como pillado. Se ha quedado así. La iglesia de nuevo, cérdida. No me queda por detener. Oye tú. ¿De qué va esto? A ver qué. Fuego en el ayuntamiento. ¿Si lo tengo ahí? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Me estás girando? A ver si a alguien le sigue. Pero, ¡ESTOY AQUÍ ARIBA! Soy un puto ninja. No hay quien me detecte. le estoy subiendo las escaleras voy a cubrirme aquí no estoy en su rango visual no, no me has visto, no me has visto no me has visto, estoy aquí a cubierto y soy un camaleón estoy acechando a mi presa pues uno menos hemos evitado que dispare contra la multitud joder, no, no están matando civiles ahí, ¿sabes? ha iniciado la revolución je, gracias papi por mandarme amiguitos con los que jugar menudo hijo de puta corre muchacho, corre yo no me canso soy un puto asesino yo puedo estar así todo el día, ¿eh? aquí hay más peña vale, venga, que me he leñado la de Cristo vale, ha cubierto estoy escondido, aquí nadie sabe que estoy estoy aquí a salvo ni escondite a los carros esto yo les pondría un cartel grande ¿sabes? escondite guardias mirad aquí como, id conmigo que pensabas que me vas a pillar o qué debo encontrar debo encontrar a Aquinas no tientes a la suerte justo debajo de mi cara pone notoriedad de nivel 3 eres notorio entre los guardias así que me van a reconocer son los puntitos verdes que veis abajo a la derecha del minimapa pues eso ahí están cuando tienes todos los puntitos eres muy buscado por así decirlo y te ven fácilmente ¿veis? lo he dicho vamos corriendo tenemos que alejarnos de la zona de búsqueda de los guardias que es el círculo amarillo que hay ahí en el minimapa hay guardias vamos a intentar ir por los tejados para que no sea tan fácil que no te cubra aunque por los tejados también suelo de guardias lo cual complica un poco la cosa hay que evitar los puntitos rojos vale hay puntitos rojos por todos lados vale venimos aquí por aquí ¿quién es este? Samuel ponía ¿quién es el chico de Aquiles? ¿Connor, verdad? vi lo que ocurrió en el ayuntamiento un buen lío ¿quién eres? Samuel Adams a tu servicio Aquiles me ha pedido que te saque de Boston explícate toda la ciudad te está buscando que bien ¿qué debería hacer ahora? para empezar podrías arrancar los carteles vuelve junto a mí cuando hayas terminado vale pues nada lo divertido es que me acaban de detectar ¿sabes? me acaban de ver y ya saben mi foto ¿sabes? en una época en la que lo de las cámaras digitales no estaba muy distribuido pero bueno me han conseguido hacer una foto en movimiento perfecta en la que se me ve la cara nítidamente o eso o a la distancia en la que estaba han conseguido verme perfectamente la cara para poder hacer un retrato ahí un retrato perfecto son las dos opciones que hay o que tengan cámaras digitales o que tengan visión de inflarrojos casi vamos a rodear ahora que se han ido los guardias y por aquí tiene que haber un cartel repleto de guardias que bien por aquí tiene que haber un cartel ¿dónde está? ¿dónde está? pues si ya está ah vale estaba en el otro lado joder qué imbécil soy a ver si salen otra vez estos dos guardias también podría ah no que no tengo las las cuchillas para cargármelos así en plan guay interactuar vale vamos cartel menos está preocupado el ciudadano por mi seguridad pero no sabe que soy un mono pero un excelente mono ahí hay otro cartel vamos a intentar detectar a los guardias a ver si funciona sí vale hay dos ahí uno ahí que está mirando justamente el cartel va a ser difícil los otros dos que están por ahí al fondo carteles de seguridad tengo que conseguir quitar dos o sea que no es necesario quitarlos todos y como eso está muy vigilado vamos a ir a buscar otro ya que no quiero empezar una pelea más que nada si estoy quitando carteles para que baje mi notoriedad guiarme a hostias para aumentarlas no es una cuestión vale fuera vale notoriedad de nivel 1 eso quiere decir que me buscan que me buscan pero que tampoco están muy interesados conmigo veis que los puntitos de que me ven y son amarillos y no rojos me buscan pero no con con mucho empeño ¿sabes? diciendo bueno quizás es él pero como la recompensa os baja pues ¿para qué me voy a molestar si estoy aquí bien tomando la fresca? vamos seguimos vamos a volver con Samuel Adams este nuevo amiguito que hemos hecho del cual en verdad podría ser un puto traidor yo no sé nada de él suerte que tiene la manía de hacer las casas muy juntas para poder ir saltando de casita en casita que está justo en el otro lado genial al agua vamos venga 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2 que tal ha cenado 100 más muy bien dicen que fortalece todos los músculos del cuerpo ¿no? pues eso un placer Cyrus se le paga el tío atención 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 hemos sabido que el hombre responsable de los disparos podría haberse disfrazado se han encontrado una peluca y maquillaje cerca de la escena del crimen los testigos describen a un caballero de mediana edad y complexión pálida huyendo hacia los muelles armado con un fusil muchas gracias Cyrus un placer venga vamos todavía nos queda algo de trabajo vale perfecto total ahora sale el símbolo asesino lo cual quiere decir que soy invisible vale hay que desactivar la máquina y a donde hay que ir caminas o te esperas te esperas ¿no? porque ¿para qué? hay que ir por lo contrario vale el tío me sigue eso es bueno ¿veis? los guardias ya no me ¿y dónde están los túneles? está mal de la cabeza si cree que alguien va a ganar esto vamos nos movemos nos movemos no puedo entrar en la casa aunque está abierta ¿no? bien bien genial no, no tiene mucha lógica si la puerta está abierta no puedo entrar porque mi conciencia moral mi moralidad ¿sabes? me impide entrar digo no ¿para qué entrar? ay Dios mío me da mucha rabia encontrarme fallos de este calibre juegos de esta categoría ¿qué tío? Samuel ¿me sigues o te esperas a mañana? es que te veo lento ¿eh? seguro que no sirves a los asesinos por tu velocidad tengo que ir aquí caminando con el batillo de correr a medio pulsar porque si no el tío se pierde vale no me van a dejar entrar hay controles por todos lados hay que llegar ahí y está todo totalmente rodeado vale, vale perdón, perdón perdón por molestarte perdón te he pedido perdón ya me he ido ya me he ido vale, pues vamos a atacar a estos por la espalda vamos a venir aquí cuando me acerco se ponen en posición ¿eh? en posición espera, eh vale, vale pues nada perdón perdón chicos perdón no tenéis derecho a tratarlo de esa forma ay coño que le he dicho que espere no me sigue joder tú sígueme a ver seguir gracias por hacerme caso y seguirme venga vamos vamos chicos que es para hoy tenías que enseñarme a los túneles y los encontró yo antes que tú eh, perfecto lo he conseguido sincronización completa es que soy un crack pues nada nos vamos a la red de túneles espera si, se ve muy oscuro pero es que es así está oscuro es una habitación oscura con lo cual no veis hay que llegar al otro lado venga vamos si por aquí la verdad es que no sé por dónde es no me acuerdo ni muchísimo menos son bastante heridosos los túneles pero al menos si vas encendiendo sabes por dónde ya has pasado sigamos también voy a fijarte en el minimapa perfecto la primera soy un crack vaya vaya tenías razón me disculpo por dudarlo no me extraña que le intereses tanto a Aquiles maldición abrir cerraduras también forma parte de tu repertorio pegar una pata bueno él lo hace de forma cuidadosa ¿no? es un experto en todo vamos a ponerlo hostia es verdad que no me acordaba que se podían abrir cerraduras en este juego tienes que ir girando lentamente hasta vale abierta bueno pasando desapercibido también ha sido fácil sí que lo hice incompletamente no era muy difícil la verdad llevamos 21 minutos de gameplay así que si queréis lo dejamos aquí seguiremos en el próximo capítulo ahora cuando cargue a ver dónde estamos que no me salte algún vídeo o alguna cosa así no sé la primera vez que me pasa vale pues nada lo vamos a dejar aquí de acuerdo así que nada nos vemos mañana con otro vídeo adiós si te ha gustado si te ha gustado el vídeo recuerda que le puedes dar al botón de me gusta me puedes dejar un comentario y puedes compartir el vídeo con tus amigos también puedes seguirme por mis redes sociales tanto por facebook como por twitter y abajo en la descripción del vídeo tienes los links para ir a la aplicación de Kalen la aplicación para tu navegador para tanto si es google chrome como si es mods si la firefox o también al índice de vídeos donde puedes ver todas las series que subo al canal y por si te has perdido algún capítulo o cualquier cosa ahí lo tienes todo para que no te pierdas nada así que nada adiós